La cantante no dio explicación sobre la razón que la llevó a borrar todo su contenido de la red social de Instagram hace algunas semanas. Borrón y cuenta nueva fue lo que hizo Chiquis Rivera con su cuenta de Instagram a unos días de eliminar todas las imágenes que había de ella, su familia, amigos y su expareja Lorenzo Méndez en la red social. La hija de la diva de la banda volvió a subir una instantánea a su cuenta oficial, lo cual no pasó desapercibido por sus fans, quienes hasta el momento le han dado al botón de me gusta al menos 272 mil veces. La imagen muestra a la cantante sin ropa interior sobre la cama y únicamente portando la parte superior de un conjunto íntimo. Esta es la primera fotografía que Chiquis Rivera sube a su cuenta luego de haber borrado todo su contenido. La cuenta de Chiquis Rivera además cambió su nombre, su imagen de perfil y subió más de 30 historias a su cuenta. Ninguna de ellas hablaba de su expareja. La película de Chiquis Rivera La película de Chiquis Rivera dann como en la llama de Chiquis Rivera pondé sus servicios entonces la película de Chiquis Rivera ¡Gracias porTech! Gracias.